¡Suscríbete al canal! Aplausos Aplausos ¡Vamos! ¡Amba! ¡Nos vas! ¡Te va de cara, hombre! ¡Nos vas! Mrale,ABAN Venga, Marca, que no es. Carlos, Carlos. Bien, Carlos. Ahora Marquel, ahora Marquel. Venga para tu padre uno, venga. ¡Cámbiala! ¡Ya! ¡Ay, Carca! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Bien, bien! ¡Muy bien, venga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah, más de cierre! ¡Ah, cierre que es la... ¡Oh! ¡Salimos! ¡Criendo! Ahora Marquel. ¡Cállamos! 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 ¡Uy, allá atrás, uy, allá atrás! ¡Venga, queridos más rápido Marquel! Se les ha quedado ¡Mira! 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 Chau, chau, chau ¡Mira! ¡Buena! ¡Mira, ch play! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Se ha empujado! ¡Se quería empujar! ¡No! ¿Aquí está lo grande? ¡Hola! ¡No! ¡No ha hecho nada! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Aquí está lo grande! ¡Venga! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y y y y y y ¡Venga, Arca! ¡Venga, Arca! ¡Venga, ahí va! ¡Arca! ¡Fuerce, fuerte! ¡Vamos, David! ¡Ven a la pelota, David! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy nervioso! Miran que ahora están ahí embotellados ¡Venga! ¡Vamos, Jules! ¡¡Abronla! ¡Abronla! Abronla aquí ¡Bien, joder! ¡Llega! ¡Ven a ti! 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 ¡No, no, no! ¡Ven! ¡No, no, no! Los dos, ¿cómo les falta? Aquí primero fue el de... Sí, pero ha sido fatal. ¿Nosotros es el fornit? ¿Sí? ¡No, no! ¿No, no, no! ¡No, no! 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 11, 12, 14, 15, 14, 14, 15, 16, 20, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20. No sabe, ya sabe. Cuidado, cuidado con el bote. Cuidado por acá. ¡Ay, Dios! Venga, Markel. Markel se merece un gol hoy. No, mucho. A ver el tiempo. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Pedra! ¡Venga! ¡Women, venga, Julen! ¡Vamos! ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Venga, Martín! ¡Vamos, venga! ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Que están en la BDV! ¡Vamos! una siete otra Cristiana también vamos fría ya está caliente esta es para perder la calma ya está caliente no está caliente no está caliente no está caliente y lo puedes hacer tranquilo está tranquilo está tranquilo la cancha la toqueta dejó tres puntos Ahora Iker, ¡vamos! ¡Pasa el balón! ¡Pasa el balón! ¡Mano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ya verás! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pega arriba! ¡Vamos! 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 ¡A ver si no está! ¡No hagas nada! ¡No creo que está! ¡No! 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 ¡No!